Hay feria campesina, no sé cómo se llame esto, están todas las veredas, Samaria, Quirama, bueno, no alcanzo a leer, debe estar la mía, hay que todo, comidas, Samaria tiene panadas, dulces, aquí están bebiendo en Quirama, hay plátano, bueno, estamos aquí en el Carmen de Ivorán, de los parques, creo que vamos a comer algo, esto siempre pues está ahí, por aquí mis solteritas de siempre, retrato a lápiz, artistas. Verejas, cipres, hay obleas, hay yucas, solgantes, estamos flutuando por acá, por el parque, eso es sidra, por allá en la casa hay sidra, si, en la casa hay sidra, esas las brisas, debe ser, pues, cerveza y empanadas, la brisa, debe ser el día del campesino, sí, es, coles, ya están iguales, weón, así, ahí están, esa es la clave, son los aguagates que están en la casita, entonces hay que quitarlo, me dijeron por internet, que era cuando dejaban de ser brillantes, esta sí es para leer, esta es Aldana o Ajo, un liceo con frijoles. En la iglesia siempre hay misa, misa de seis, de siete, de ocho, de nueve, de veinte, todas las misas. Hay artesanías, pero me gusta verlas, mangos, gracias, Carmen de Viboral. mi amable, por favor, la digo, para el electricista, que ha visto, que va a comer, por favor, que tiene paña, que la electricidad, hay que mirar, hay que curiosear más, a novió nada. Hay el papá de esta niña, que está por ahí, mirá, vamos a mirar, a ver, una niña que está vestida, de amarillito, con un, ah, esto es naranja, naranja, sí, con un fluyín, quítese la chafa, por favor, a ver, ¿de la linda de la niña? de la vereda de la linda, venga, venga, háganme para acá, porque no la ven, a ver, ¿quién es la dueña de la niña? Mira, aquí está, esto está lleno total, ay por Dios, tu mamá, el ser, bueno, vamos con música, ya estoy preparado, bueno, atención, ustedes dividí para uno de ustedes, atención a la pregunta, se lo maten una vez, dos nombres cualquiera, que deben a cinco vocales, rapidito, aquí es que se suba primero, no, que deben a cinco vocales, dos nombres cualquiera, ¿por qué nombre, qué cosa? Gracias.